¡Presentamos entrevista! Hay más de 500 personas que están en albergues, alcalde. Bueno, nosotros hemos pedido que se declare en emergencia nacional para que pueda abruir recursos del Estado. Pero hay disposiciones legales que impiden, se me ha aclarado el día de hoy. Y lo que se ha hecho es pasar la hoja de ruta presentada por Riesgos y el gobierno local para que cada uno de los ministerios asuma la responsabilidad que le corresponde. Al igual que los gobiernos autónomos descentralizados, como el gobierno provincial, tendrá que asumir su responsabilidad y atenderlos como corresponde. ¿Eso refleja entonces que la ayuda económica depende del gobierno nacional directamente, puesto que ustedes no tienen los recursos para poder ayudar a las familias afectadas? Definitivamente nuestro gobierno local es un pequeño gobierno. y los requerimientos para mejorar la situación son sumamente importantes. Por ejemplo, la nueva planta de tratamiento del agua potable y también de desechos sólidos, el alcantarillado, cuesta alrededor de 6 millones 300 mil. Nuestro presupuesto no va más allá de los 3 millones. También lo que corresponde al terraseo de la parte que fue afectada para dar mayores garantías al resto de barrios que están en el entorno, en la misma forma llega a cerca de los 6 millones. Y nosotros no tenemos esa disponibilidad presupuestaria. La rehabilitación del área correspondiente tiene dificultades. Estamos a la expectativa de que con maquinaria del gobierno provincial, del municipio de Chunchi y de municipios hermanos pueda darse este trabajo y mejorar en cuanto a las condiciones de clima nos permita. Pero también hay que alimentar canales de riego. Hay que impermeabilizarlos, hay que rehabilitarlos. Y no tenemos esa disponibilidad presupuestaria ni tampoco tenemos nosotros la competencia. Este gran deslizamiento en el sector de la Armenia, en el cantón Chunchi, ¿afectó cuántas hectáreas? ¿Cómo está el tema en esa zona, alcalde? Bueno, nosotros tuvimos un mega asentamiento de más o menos 30 millones de metros cúbicos de material. Lo que significa que sería 10 millones más que el de la Josefina. Y en este momento lo que nosotros aspiramos, obviamente, es de que al haber polígonos que representan riesgos, se intervenga para evitar esos asentamientos. Se intervenga de manera inmediata, se haga estudios geotécnicos y geofísicos para que garanticen que el resto de la población no tenga riesgo y trabaje en completa calma y tranquilidad. ¿Cuántas familias fueron evacuadas debido a este deslizamiento? Nosotros tenemos alrededor de unas 200 personas entreperjudicadas y damnificadas. Tenemos ya con el Midubi un convenio en el que el municipio pone en consideración de los que pierden sus casas un espacio de terreno para que el Midubi pueda construir su propia vivienda y así paliar un poquito la necesidad que tienen, porque han perdido su tierra, sus animales, sus casas y sus enseres. ¿23 viviendas? Es decir, es una situación sumamente calamitosa. ¿Se han perdido 23 viviendas, alcalde? 33 viviendas. 33 viviendas. Así es. Ahora, todas estas personas, ¿dónde están albergadas? ¿Cómo han hecho ustedes para poder darle de alguna manera, alguna solución pequeña o momentánea a estas familias? Parte está en el Coliseo de Deportes, doctor Severo Espinosa. Parte están en la ex unidad técnico agropecuario, hoy unidad chunchi. Parte también en el convento parroquial y otros en hogares acogientes. Pero hay que entender que si están en hogares acogientes van a estar muy poco tiempo, porque tienen múltiples dificultades. Tanto el que acoge como el acogido tiene dificultades de limitación de espacio y eso hace que la emotividad de las personas se caiga. Por eso estamos haciendo gestiones con las universidades para que se trabaje en el plano psicológico para una contención de, en este caso, de la situación de las personas que viven esta tragedia. ¿Y el gobierno ha habilitado lugares de alojamiento en Huigra o no? Bueno, Huigra no sufrió el embate del clima. ¿Pero les ha dado a ustedes lugares de alojamiento? Ellos se alojaron temporalmente hasta ver cómo, porque el río Huataxí se represó y había el riesgo de que al despejarse 30 millones de metros cúbicos iba a haber un desastre en Huigra, en Ventura, en Comandá, pero menos mal el agua se abrió espacio por sí solo. Se abrió naturalmente y no fue necesario que se mantenga la evacuación. Huigra se había evacuado para una unidad educativa y para la iglesia de la localidad. Ahora, el tema de Chunchi, usted entiendo que ha conversado con las autoridades nacionales el día de hoy y le han explicado, desde el punto de vista de los recursos económicos, cómo van a ser canalizados y se los van a dar directamente al municipio o a través de las dependencias públicas van a tener que realizar las obras que son no para mañana ni para pasado, pero se tienen que hacer las obras lo antes posible. Bueno, la forma como se lo ejecute no es tan importante. Lo importante es que se lo haga, porque se ha sembrado incertidumbre en el cantón. No es el malestar solamente para la zona de la Armenia, es para el cantón Chunchi, porque tiene grandes humedales, acuíferos en toda la parte del cantón, tiene muchas vertientes y eso de acuerdo al estudio de geólogos, hidrólogos y sismólogos son lo que está ocasionando este tipo de incidentes. Señor periodista, usted sabe que no es primera vez. En el año 1983 ya hubo un asentamiento con 55 muertos. En 1998 hubo otro asentamiento con 16 muertos. En el 2016 hubo otro asentamiento en la E35 con 6 muertos. Y en esta vez, gracias a Dios y a la intervención, tanto del Servicio de Gestión de Riesgos como también de la Alcaldía, que se activó de manera inmediata con las autoridades, se evitó que exista alrededor de 200 muertos, que eran las personas que moraban en el sector y que fueron evacuados con anticipación y fue cerrada la vía con material pétreo. Afortunadamente solo quedaron dos personas heridas, corríjame la cifra o me equivoco. Así es, eso fue en Chanchan, que no se había previsto que el material llegue hasta allá, pero lamentablemente eso sucedió y hubo dos heridos y pérdida también de viviendas y enseres. Alcalde, simplemente quiero conocer cómo está el clima en Chunchi, ¿sigue lloviendo? ¿Cómo está la situación climática? Bueno, hemos tenido nosotros dificultades graves porque el sábado también cayó ceniza abundante en el canto de Chunchi. Terrible, terrible. No hemos tenido esos antecedentes, pero también han perdido pastizales brutales, cafés, cítricos, etcétera. La flor cae cuando cayó en la magnitud que tuvo esta semana la ceniza. Estamos preocupados porque hemos tenido dos fenómenos naturales en tan corto tiempo que nos pone al vilo. La gente en una situación muy compleja que no tiene realmente qué hacer. Estamos exhortando a las autoridades del Ministerio de Agricultura para que hagan llegar alimentación, principalmente a semovientes. Nuestro sector es lechero, tenemos 36 mil litros de leche diarios y necesitamos alimentación para los animales. Alcalde, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena noche. Muchas gracias a usted. Gracias. Gracias. El alcalde de Chunchi, Walter Narváez, estaba siendo declarado en emergencia ese cantón. Las autoridades le han dicho que lo van a ayudar de alguna u otra manera, pues el presupuesto de ese municipio, que es pequeño por cierto, no alcanza ni para las obras más elementales. Así que hay muchas familias que han sido albergadas y necesitan la ayuda en Chunchi. Vamos a hacer la pausa. Enseguida regresamos.